Hola, ¿qué tal? Aquí me pilláis súper liadísimo con un nuevo proyecto, pero el vídeo que tenemos hoy va de perchas, percheros personalizados, en este caso para niños. Os damos unos pequeños trucos y unas pequeñas pautas para que vosotros lo podáis realizar en casa. Además, es madera de pared reciclado, por lo tanto, ayudamos al planeta y nos ayudamos a nosotros mismos. ¿Dónde? Aquí, en trozos de madera, ya lo sabéis. Así que, ¡vamos al lío! Lo primero que tenemos que hacer es poner los cuatro listones perfectamente igualados en una esquina y nos saldrán en la otra esquina. Tenemos 45 por 19. El siguiente paso sería hacernos un pequeño mártir y hacer que las separaciones sean exactamente iguales en los lados de los listones. El segundo paso sería poner a 10 centímetros, en este caso, hacer unas pequeñas marcas. Lo mismo en el otro lado. Ponemos el listón en las marcas y con un lápiz lo marcamos en ambos lados. Luego, cogemos la cola y, como tenemos dos marcas, en medio de las dos marcas, sujetamos el listón y ponemos un poco de cola en los cuatro listones, en un lado y tenemos las marcas en el otro lado y en el otro lado exactamente iguales. Una vez tenemos la cola, lo que haremos es que la repartimos. Sujetad primero el listón para que no se os vaya. La repartimos un poco en todos los lados y en todos los listones. Vosotros podéis hacer las medidas que queráis dependiendo de lo que vayáis a poner encima. Luego, en otro vídeo, os enseñaré cómo hacer nombres de niños y motivos preciosos. Bien, ya lo tenemos. Nos limpiamos el dedo con un trapo y ahora lo que hacemos es que cogemos el listón. Bueno, no os he dicho que esta es la parte de detrás. Buscamos la parte más bonita y la ponemos hacia abajo. Ahora lo que haremos es, en las marcas que hemos hecho... ¿Veis? Aquí se nos ha movido un poquito. Volvemos a coger esto, sujetamos el listón de arriba y lo volvemos a poner en su sitio. Si os dais cuenta, así, movemos un poquito adelante y atrás y se queda fijo en la línea que hemos puesto. Exactamente, haremos lo mismo en el otro lado. Si os dais cuenta, he dejado un poco. En vez de 19, le he dado 19,4 para que haya dos centímetros aquí, dos aquí, en los laterales y no sobresalga demasiado. Ya tenemos puestos los listones. Ahora, en teoría, tendríamos que dejarlo secar por lo menos unas cuantas horas. Pero nosotros lo que vamos a hacer es que le vamos a poner estos pequeños tornillos, poner el taladro atornillador en la parte más floja de fuerza. Ponemos el tornillo. No hace falta que hagamos agujero pasador, ya que estos tornillos son muy finos, son de dos. Ahí. Muy despacito, sin hacer mucha fuerza. Ya tenemos un tornillo. Ahora ponemos el del otro extremo. No hagáis demasiada fuerza, no clavéis demasiado el tornillo. Es pequeñito, tiene la cabeza, la cabeza, perdón, casi redondita, muy pequeñita y no molestará luego. Y hacemos lo mismo aquí, con el otro extremo, para que no se nos mueva. Ahora vamos a clavar los del centro, mejor dicho, a clavar, no, a atornillar. En este caso no estamos clavando clavos, sino que estamos atornillando el mismo tornillo. También nos hará fuerza sobre las dos maneras y ayudará a que la cola penetre mejor. Anteriormente, no os he dicho, he lijado un poquito los cantos de todos los listones, tanto de los largueros como de los travesaños. Sí, porque los largos se llaman largueros y los cortos se llaman travesaños, largueros y travesaños, porque atraviesan la madera y van a la larga los otros. ¿Qué pasa ahora? Que podemos darle la vuelta y ver el resultado. ¿Veis? Una base de estantería que podemos hacer mil cosas con este tipo de utilización de la madera. Aquí la hemos cepillado, la hemos dejado a un grosor de un centímetro para que se vea mucho más fino. Hemos lijado los cantos, como os decía, y el resultado es perfecto. Ya habéis visto que fácil y sencillo podemos hacer una percha para colgar en la pared y para poner motivos preciosos para nuestros seres queridos. Y encima todo esto, como os digo siempre, lo hacemos con nuestras manitas. Con vuestras manos, las cosas, cuando las hagáis vosotros, tienen muchísimo más valor. Ahora, vamos a ver la segunda parte de este vídeo. Teníamos ya preparada lo que era la base de la percha o del colgador. Ahora lo que hemos hecho, hemos puesto dos hembrillas, dos cáncamos cerrados. Uno ya lo tenemos puesto y hemos atado un pequeño cordel. El otro, vamos a hacerlo ahora mismo. Para ello, hemos practicado un pequeño agujerito para no romper la madera. Siempre hacemos un agujerito no pasador para no fastidiar la madera. Bien, en este caso, como la madera es de un centímetro, tendremos mucho cuidado a la hora de enroscarlo en la madera y que no salga por el otro lado. Y pasamos la cuerda y, con un simple nudo, ya tenemos la percha para colgar. Le damos la vuelta y aquí van los elementos que os decía que podemos poner en esta percha para personalizarla para un niño o una niña en este caso. En este caso, hemos hecho el nombre de Rocío. En otro vídeo veréis como recorto con la sierra de marquetería eléctrica estas letras y una luna. Lo podéis hacer con la sierra de marquetería de alto, pero os va a costar más. La eléctrica es mucho más rápida y mucho más efectiva. Bien, ¿qué pegamento vamos a utilizar para poner estos elementos? Yo confío mucho en patas para extremos. Me va muy bien para todo interior y exterior y todo tipo de elementos. Lo que haremos es que ponemos la luna en un extremo, la cuadramos y, más o menos, vemos el trozo donde vamos a poner el pegamento. Le ponemos unas pequeñas tiras de pegamento y la ponemos donde habíamos calculado ponerla. que sobresalga un poco por arriba, que sobresalga un poco por abajo y que coja en su interior el nombre. Ahora vamos a poner el nombre de Rocío y hacemos lo mismo. Lo cuadramos más o menos bien. Ponemos pegamento en todo lo que es el contorno de las letras en la parte posterior, siempre en la parte posterior. Y ahora la dejamos caer en el sitio que habíamos pensado, que es en la segunda tablilla, en la mitad. Y la movemos un poquito y ya se queda. Una pelusilla de aquí. Hacer las cosas antes de que se seque. Luego no podríamos quitarla. Bien. Ya está. Solucionado. Aquí vamos a ponerle dos pequeños pomos. Vamos a ponerle los pomos. Este lo tenemos puesto. La forma. Medimos el grosor del tornillo. En este caso es cuatro. Una broca del cuatro. Un agujero del cuatro. Marcado anteriormente. Pasamos el tornillo por la parte de abajo. Cogemos el pomo. Que nos servirá de percha. Para colgar la ropita del niño o de la niña. Un destornillador. Que sea de la medida correcta. Para que no hagamos redonda la muesca. Porque hay que hacerle un poquitín de fuerza. Para que quede bien quieto. Y no se mueva el pomo en el otro lado. Listo. Y solucionado. Y el resultado. Impresionante. Monísimo. Y hecho con nuestras manos. Para nuestros seres queridos. O para quien sea. Pero de todo corazón. Nombres. Detalles. Colgadores. En una percha de madera. Que hemos hecho nosotros. Que no tenéis esta golosaria de madera. No pasa nada. Leroy Merri. Varillitas de madera. Y solucionado. Y solucionado. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta próximo vídeo.